¿Escucha? ¿Se escucha un asambleísta? Sí, bueno, buenas tardes, señor presidente encargado, compañeros, compañeras de asambleístas, pueblo ecuatoriano. Una de las propuestas que yo envié para que se incluya dentro de la ley orgánica de apoyo humanitario es un tema que creo que necesita también el apoyo. Y al final, como decía un asambleísta, vamos a sacar en la lista quienes no quieren que se cobre a los deudores de tributos. La semana pasada salió un artículo que el Papa, en el periódico En la República, a nivel mundial, decía coronavirus, el Papa remete contra los que no pagan impuestos. Nuestro comportamiento siempre afecta la vida de los demás. Y en ese mismo discurso, en la entrevista, decía Es evidente que los que no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino un crimen. Si faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya, refiriéndose a la epidemia del coronavirus que castiga al mundo. Por ejemplo, en Costa Rica piden justicia fiscal por la crisis del coronavirus y dicen, llama a solucionar evasión y ilusión de grandes contribuyentes de poner impuestos a las personas trabajadoras. Esa fue la propuesta y, como antecedentes podemos indicar, el SRI señaló en su página web los montos de deudas de carácter tributario en firme y no impugnadas en sede administrativa o judicial que corresponden a más de 500 contribuyentes. La deuda tributaria en firme es una obligación que no ha sido cancelada luego de que ha sido impuesta por el SRI o determinada por el propio contribuyente. La deuda es impuesta por el SRI mediante actos administrativos por determinación de auditoría o de gestión tributaria o multas, volviéndose firme luego de confirmar que en los plazos previstos a la norma no se ha suspendido el proceso de cobro o ha sido cancelada. La deuda firme generada por el propio contribuyente se da cuando realiza su declaración. El propio contribuyente sobre IVA, renta y retenciones, pero no efectúa el pago correspondiente volviéndose deuda firme inmediatamente después del no pago. La propuesta lo hago también tomando en consideración un estudio que presentó la unidad de análisis y estudios de coyuntura de la Universidad Central del Ecuador, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía. Y el día 28 de abril, recién esta semana, el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en resolución 14, S14, número 01006, del 28 de abril, también envía como resolución del Consejo Universitario, tanto al gobierno como a la Asamblea Nacional, que se incluya en la ley y se cobre la deuda de los 500 deudores. ¿Por qué dicen esto? La ley para solventar la emergencia que ha sido enviada a la Asamblea Nacional evidencia que existe un mayor aporte por parte del sector trabajador y no del capital. En este contexto, los trabajadores aportarían con el 64% del total y las empresas solo con el 36%. Ahí viene una situación paradójica también, ya que según el Banco Central, en el 2018, el factor productivo, o sea, el trabajo, total de remuneraciones, se contribuyó solamente en un 38%, mientras que el capital, que es de excedente bruto de explotación e ingreso bruto, se conlleva el 54%. Es decir, los que más ingresos tuvieron son los que menos contribuyen en la actualidad. No se ha considerado en esta propuesta el cobro de deuda tributaria de enfirme. El gobierno cuenta con mecanismos contributivos que presionen los 500 deudores más grandes a contribuir para solventar la actual crisis, reconociendo que durante este periodo de gestión han sido beneficiados de una serie de remisiones de multas de intereses de sus obligaciones de pago. Hay que recaudar de edad tributaria en enfirme, de modo que sean canceladas o ejecutadas inmediatamente. Con este monto, el Estado recuperaría 1.516 millones de dólares, equivalente al 75% de los 2.000 millones de deuda adicional que el ministro de Economía ofreció que ingresaría al país y que todavía no llega. En el ranking de las principales 500 deudores se permite observar un crecimiento de esta deuda que desde el 20 de mayo del 2019, que ahí fue de 1.412 millones de dólares, al 16 de abril de este año, 2020, sube a 1.516. Siempre están incrementándose esa deuda y no hay quien haga pagar. Esta vez en un año aumentado el 7% de las deudas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que presenté apenas llegó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional es el ministro de Economía indicó en su presentación que necesitaba 580 millones de dólares y para eso iba a buscar financiamiento emergente para la protección social y salud, que él decía va a haber el Banco Mundial, el BID, la CAP, CDB, ExisBank y recursos fiscales y otros bancos. Y esto para la emergencia sanitaria, para la protección del tejido social con los bonos que están hablando, bonos de contingencia, bonos para falta de ingresos, bonos de protección familiar de emergencia 1 y 2, que llegarían al monto de 580 millones de dólares. Pero eso apenas representa el 37.8% de las deudas que no han pagado los deudores al Estado. Por eso propuse una propuesta que dentro de su articulado dice, artículo tal, enumerado todavía, pago de deudas tributarias firmes. La administración tributaria La administración tributaria iniciará el procedimiento de ejecución coactivo dictado con sujeción a la ley, medidas precautelares como arraigo, prohibición de ausentarse del país, secuestro, retención o prohibición de enajenar embargo de bienes, prohibición de realizar transferencias de recursos económicos al exterior. La autoridad tributaria podrá admitir el pago de los valores adeudados en dividendos de acuerdo con un cronograma cuyo plazo de ejecución no será mayor de nueve meses a partir de la aprobación del acuerdo del pago respectivo. Si el deudor tributario no comparece y no paga su obligación en el plazo previsto en esta norma, la autoridad tributaria sin más iniciará el procedimiento coactivo de acuerdo al procedimiento establecido en el código tributario para este efecto. Y el segundo artículo que indica que la autoridad tributaria mediante resolución notificará a la superintendencia de bancos y seguros con el listado de deudores tributarios que han incumplido con la obligación de sus pagos de deudas tributarias en firme, los mismos que a partir de la aprobación de esta ley están impedidos de apertura de nuevas cuentas bancarias en el territorio nacional. ¿Qué es lo que eso es que tenemos que tener un poco claro? ¿No? Son deudas en firmes que ha pasado muchos procesos de remisión y tampoco se han acercado a cancelar porque saben que si le adeudan al Estado ellos nunca pagarán. Pero es a veces interesante entender esto porque cuando es necesario legislar para cobrar deudas a deudores tributarios de firme, muchos miran a un costado. Pero cuando se legisla para perdonar y remisión de deudas tributarias a grandes contribuyentes, muchos se vuelven como dice nuestro pueblo, ¿no? O sea, muy comediditos. Ahí hasta proponen más rebajas para la gente. Pero nunca se enfrentan a lo que son los que adeudan. El ministro de Economía, representante del Comité Empresarial ecuatoriano, decía que se debe pagar la deuda externa porque las deudas se honran. Pero al parecer cuando se trata de grupos económicos que le adeudan al Estado, esa frase ya no aplica. Es más fácil decir que no se puede cobrar a los deudores y endeudar al pueblo para que pague la mayoría del pueblo ecuatoriano. Para terminar, solo quería referirme a tres puntos del debate del día de ayer. Primero, se decía que la bancada de la Revolución Ciudadana debería pedir disculpas por el manejo económico a la ciudadanía. Solo quería aclarar que nadie de nuestra bancada ha participado en el feriado bancario, ni tuvo créditos vinculados, y esos verdaderos causantes nunca pidieron disculpas por haber sido causantes nuevamente de varias muertes de personas que no podían retirar sus ahorros y la salida de miles y miles de ecuatorianos del país. Nadie puede venir a dar ejemplos de moral y transparencia a nuestra bancada de la Revolución Ciudadana. Segundo, se habla siempre de la corrupción de 70 mil millones de dólares de corrupción en la década pasada. Esto dice la prensa, esto dice la exsecretaria anticorrupción y repiten todos los días políticos y medios de comunicación. Un minuto, asambleísta. Un informe que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo. Les quiero comentar, hace dos días recibí ya la información de contestación del BID. En una parte del texto, nos voy a leer todo el texto que haré circular ya la información a nivel de la Asamblea, indica, informo a usted que no tenemos constancia de que el banco haya publicado algún informe detallado de lo declarado por la doctora Ordóñez, oficio de fecha 27 de abril de 2020, firmado por Fernando Quevedo, representante del BID en Ecuador. Repito, dice, informa usted que no tenemos constancia de que el banco haya publicado algún informe detallado de lo declarado de lo declarado de la doctora Ordóñez en lo que se refiere a que el BID presentó un informe donde decía que había 72 mil millones de dólares de corrupción. Mentira, está confirmado y tienta. Espero que ya no dejen de repetir esa mentira porque pasarían al plano, como decía uno de los asambleístas amazónicos ayer, pasan de las mentiras a la sinvergüencería. Tercero, con esto termino, ayer se indicó que se debe cambiar el modelo económico, estoy totalmente de acuerdo, en la actualidad la política económica está dirigida por el representante del Comité Empresarial ecuatoriano cumpliendo un plan de gobierno de otro partido que hoy quiere hacerse un lado. Si estoy de acuerdo, 100% de acuerdo, ha sido un fracaso. En el libro Ecuador en la mira, ya decía la embajadora Webel de los Estados Unidos cuando informaba a su estado, los líderes tradicionales de la comunidad empresarial de Ecuador están profundamente preocupados por la posible dirección de las políticas económicas, también están muy frustrados con su acceso limitado a la administración de Correa y estar bloqueados de ejercer las políticas de siempre guiando la elaboración de políticas muchas veces para avanzar intereses particulares más que nacionales. Asambleí, te lo agradezco muchísimo. Sí, con esto te lo necesito un segundo. Hay que pasar a un modelo donde prime la disminución de las desigualdades, respetar el derecho a la inocencia, el derecho a la educación, a la salud gratuita, al derecho a la alimentación, el derecho al trabajo. Si vamos a un modelo de este tipo, cuente con nuestra presencia y nuestro apoyo. Como siempre, a apoyar al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. A usted.